... Yo quisiera preguntarle, señor Cardenal, antes de mostrar, allá abajo, allá está ya preparando su modesto, y si en cabina ya tienen preparado las fotos generales del diseño, para que la gente tenga una idea clara de lo que... ...por ejemplo, la primera que tenías, mi estimado. Señor Cardenal, una historia breve, ¿cómo se ocurre, cómo nace esta idea, cuándo y por qué? Qué bueno que me lo preguntas, Pepe, te lo agradezco mucho. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué estar haciendo eso? No es necesario. Esa es una idea, así de grandiosidad, no necesaria. Mira, el domingo pasado, el 5 de junio, tuvimos ordenaciones sacerdotales de los alumnos del seminario, 33 se ordenaron allí en el Benito Juárez. Estaba a reventar, eran 12 a 15 mil personas, y ya no cabía más. De manera que necesitamos un espacio amplio nuestro para celebrar, eso es evidente. ¿Cómo nació la idea? La idea nació desde el tiempo del señor Posadas. Le pidieron los sacerdotes y los laicos de los movimientos de apostolado, un auditorio, así le dijeron, un auditorio para nuestras propias celebraciones. Pero en el año 2000, el 21 de mayo, nuestro santo padre, el papa, Juan Pablo II, el viato ahora Juan Pablo II, canonizó 25 de nuestros mártires. Y entonces, por ahí empezaron a surgir voces que hay que hacer algún monumento para los mártires, un templo para los mártires. Y yo pensé, vale más hacer una obra buena que dos mediocres. Si piden un auditorio, y está pedido desde antes, pues que el auditorio sea dedicado a los mártires. Y que no sea auditorio, que sea santuario. Lo grande de un auditorio, por eso es grande. Y lo alto, para que signifique lo sagrado de un santuario. Un santuario no puede tener un techo parejo, no plano. Ese será un sino, una vivienda o cualquier cosa. Entonces se juntaron las dos ideas y se trabajó por el santuario de los mártires. Que responde a una necesidad, a una petición. Y luego además nos da oportunidad de honrar lo mejor que ha habido. Y quiero decirte, Pepe, y a todo el público, que no se tratan los mártires jaliscienses solamente, que fueron los más. Este es un santuario para toda la santidad de México. Para todos los mártires de México. Los confesores de México. Las vírgenes de México. Que visioneros de México, que la santa sede, vaya reconociendo como beatos o santos. Aquí van a ser todos ellos honrados. Claro que los que hacen cabeza en toda la santidad de la iglesia son siempre los mártires. Y también para nosotros. Por eso se llama santuario los mártires. Agradezco mucho a todos los que han ayudado. Comenzando por la familia Aguilar Valencia. Que nos regaló prácticamente todo el terreno. Algo pagamos. Todo este cerro. 16 hectáreas. 16 hectáreas. Prácticamente todas son regaladas. Es el mejor lugar para un santuario. Es el balcón de Guadalajara. Estamos a 80 metros de altura sobre los valles. Por los cuatro puntos cardinales se ve la ciudad. Para todos lados. Está dentro del periférico. Está dentro de la ciudad. Y sin embargo es para todos los valles. Por eso una gratitud muy grande a la familia Aguilar Valencia. Que facilitó el mejor lugar para una cosa semejante. Un reconocimiento y mi gratitud y mi oración para muchos de aquí de Guadalajara. Sobre todo de la industria de la construcción. Que sin decir nada calladamente mandaron por dos años grandes máquinas. Ahí estuvieron grandes máquinas desbrozando el cerro. Sin cobrar un cinco. Sin cobrar. Nada más se pagábamos nosotros el diésel y el operador. La máquina prestada. Grandes máquinas llegaron a ser hasta 20. En esta tierra volcánica. En esta tierra volcánica. Lo que dijo el ingeniero. Había que poner los pilotes. Pilotes enormes. Y había grandes rocas que romper. Que hacer grava. Entonces trabajó muchísimo en ello. Más de dos años. En desbrozar el cerro. Y hacer los niveles para la construcción. Muchas otras personas han mandado algo en especie de cemento. De varilla. Y sobre todo los que han dado dinero. Mucha gente ha dado dinero. Que es lo que se ha ido gastando. Con una precisión. Una claridad extraordinaria. Para que no haya ninguna fuga de nada. Entonces yo quiero expresar la gratitud. Y quiero decirle a todo mundo. Que si es necesario un santuario. Porque lo necesitamos para nuestras celebraciones multitudinarias. Y que ya estaba pedido desde el tiempo del señor Posadas. Para que entiendan. Que no estamos haciendo un elefante blanco. Sino un santuario. Es una contestación a la crítica que se ha hecho. Un poco de crítica que se ha hecho. Que para qué. Que para qué tan grande. Que tanta iglesia aquí hay en Guadalagara. Sí, pero no había ninguna dedicada a los mártires. Porque no había mártires todavía santificados. Entonces es lo primero que se hace. Grande a los mártires de todo México. Por eso se pretende que sea un santuario nacional. Un santuario nacional. No solamente aquí de Jalisco. Y además de esta función utilitarista. Pudiéramos llamar de que albergue mucha gente. El significado. El significado ya dijo el padre Armando González Escoto. Con mucha precisión como él sabe. Y sabiduría. Que los mártires no tienen tamaño. Son inmensos. Son enormes. Son grandiosos. En la entrega de la vida por Jesucristo. Nuestro señor es que esos tomaron la fe en serio. Y la llevaron hasta las últimas consecuencias. Pensando sobre todo. Que muchos pudieron escaparse fácilmente. Bastaba con que dijeran. Vive el supremo gobierno. Y los dejaban libres. Pero era aprobar las leyes persecutorias. No. Viva Cristo Rey. Digan vive el supremo gobierno. Y los dejamos libres. No. Viva Cristo Rey. Entonces. Realmente fue una elección de ellos. El querer entregar la vida por Cristo nuestro señor. Y darnos ejemplo a todos los mexicanos. De fidelidad en la fe. Esa es la importancia. De este santuario. El significado que tiene. Para toda una nación. Alguien más que quiera agregar. Al tema. Padre. Bueno. Sería. Es interesante. Sobre lo que dice el señor cardenal. Yo estaba haciendo memoria. Yo conocía a los mártires. A partir de lo que me platicaban mis abuelos de Guadalajara. De la muerte del primer mártir del siglo XX. Que fue el padre David Galván. A él lo asesinaron en 1915. Fue el primero de todos. Fue el primero de todos. Y la gente. Mis abuelos también. Eran de los que cada martes iban al barrio del retiro. Con un ladrillo. Para empezar a construir una capilla. En memoria del padre David Galván. De forma que ese barrio. Se empezó a llamar el barrio del padre Galván. Y ahí. Acá. Ha transcurrido sobre todo. Una amplitud de la conciencia social. De lo que ha significado ese momento histórico de la iglesia. En la vivencia de la fe. Y en el testimonio de la fe. Estamos hablando. Cien años prácticamente. Que falta para. Que sea el primer centenario. De la muerte del padre Galván. Cuatro años. En cien años. Hemos logrado pasar. De una pequeña capilla. A levantar un santuario. Que como dice el señor Cardenal. Va a ser. Un tercer santuario nacional. El primer es el de la Virgen de Guadalupe. En México. El segundo es el de Cristo Rey. En León. Este va a ser. El de los santos mártires. En Guadalajara. Es el tercero en el país. Que va a ser. Sería el tercer santuario nacional. O sea. Eso respondería pues. A los señalamientos. De por qué tan majestuoso. Y tan costoso. Esas son las razones fundamentales. La fe no tiene precio. No tiene precio. Y a lo largo de los años. Usted como arquitecto debe saberlo. Desde que inició. Desde el siglo I. Se empezaron a hacer. Grandes templos en el mundo. Grandes basílicas. Grandes basílicas. Que eran costosísimas en su momento. Y duraban cien años. Construyéndolo. ¿Sí padre? Sí. También aquí entra el valor del ser peregrino. De la peregrinación. José Antonio. Que es tan importante. Como el padre decía. Es el tercer santuario. ¿Cuántas miles de personas. Realizarán ese acto de fe. Y ese acto de sacrificio de oración. Que es la peregrinación. Dentro de nuestra fe católica. Y tiene un valor importantísimo. Este. Este santuario de los mártires. Para todos los que quieran ser peregrinos. Con ese sentido. De ir caminando hacia el cielo. Bien. Sí. Dígame. José Antonio. Otro. José Antonio. Fernández. Bueno. Todos nos metimos. Bueno. Creo que José Antonio es lo mismo. ¿Ya ves Juan Pedro? Sí. Gracias. Yo quiero hacer referencia. Hace cuatro años y medio. Precisamente sobre el tema del por qué se hace este santuario. Yo también me encargo de los. La permisología. Y todo lo referente a los permisos. Vino un cardenal extraordinario. El cardenal amigo. De la ciudad europea. En España. También tiene un santuario gigantesco. El más grande vivo en Europa. En Sevilla. Sevilla. Y me dice. Cuando no existía nada de esto. ¿Usted cree posible que se pueda lograr hacer este santuario? Yo creo que usted está mal. Aquí en México no lo van a dejar construir este santuario. Este santuario. Si se construyera. Sería la perpetuación de la fe. Y nadie va a permitirle construir. Aquí estaba el padre Partida. Precisamente. Lo trajo a conocer el terreno. En aquel tiempo. Dice. Si se logra. Dice. No sé qué hizo para que le extendieran el permiso. Pero ya lo tiene. Dice. Ahora para que lo construya. Le quiero decir que es. Este tipo de obra. Es lo que va a perpetuar la fe de nuestra iglesia católica. Ojalá. Y Dios quiera. Que lo dejen construir. Lo quiero expresar. Ya está hecho una realidad. Como testimonio. Pero ya es una realidad. Pues buena anécdota. Y se lo voy a traer a él para que lo vea que es fácil. Padre. Si ni un 5 gubernamental aclarando. Hasta la fecha todavía no. Aquella limosna se regresó. Se regresó con todo e intereses. Con todo e intereses. Quiero decirte a ti y al público algo. Una anécdota muy interesante. Por ahí en el 2002 o 2003. Por ahí en el 2002 o 2003. Le presentaron al Santo Padre el primer diseño. Que no es el que se ha llevado. Era un diseño más grandioso que este. Primer diseño del santuario de los mártires. Era pues un sueño como quien dice. Y el Santo Padre que tanto quería a México y a nuestros mártires. Lo bendijo. El diseño y lo autobiografió. Y dijo. Tuto andrá bene. Todo saldrá bien. En mi casa tengo ese. Ese cuadro. Ese proyecto firmado por Juan Pablo II. Y bendecido por él. Pero cambió el proyecto. Cambió el proyecto. Se hizo un poco más realista. Más sencillo. Era más majestuoso. Más majestuoso que ese todavía. Pues soñar no cuesta. Pero ya cuando se va la realidad. Y empiezan los ingenieros. A ver cómo le van a hacer. Entonces. Los arquitectos pueden diseñar lo que quieran. Pero la realización es otra cosa. A ver dígame señora. Mira yo quería. Ahondar un poco en lo que decía. El padre. Oriol. Oriol. Y. Ha sido una tradición en la iglesia. Que la iglesia siempre va guardando tradiciones. Y ha sido una tradición desde los dominicos. Hace muchísimos años. Que construían sus monasterios. Lo más grande que podían. Y si no más grande. Porque ya se llenaban. Y siempre iban acompañados de una hospedería. Iban acompañados de un hospital. O un dispensario. De una escuela. Entonces esto ha sido una tradición siempre de la iglesia. Y aquí estamos reviviendo esa tradición. Porque. Porque. Como lo decía. Lo decía. El señor cardenal. Los mártires no tienen medida. Y esos mártires regaron con su sangre nuestra tierra. Y tenemos que recoger el fruto de esa sangre. Y el fruto tanto en relación con la fe. Toda la dimensión espiritual. Como con esa dimensión de la caridad humana. Por eso también las dimensiones de esta construcción. Pues van enfocadas a darle. A todos los de alrededor. Y a todos los que se quieran acercar. Ese calor de la caridad cristiana. Como es en estas obras maravillosas que vamos a tener. Yo perdón. Para irme a una pausa y luego irme con modesto. Que ya lo tengo asoleándolo. Si quiero insistir un poco. A lo largo de la historia de la iglesia universal. Se han hecho grandes basílicas y templos que hoy son memorables. Personalmente conozco muchas. Barcelona. La Sagrada Familia. Imagínese lo que no cuesta en su momento la Sagrada Familia. En Roma. En Florencia. Donde está la puerta del bautisterio. Bueno. Para qué mencionar. En España. Que es un país que. Usted debe de saber. Cuántas basílicas majestuosas. Se hacían. ¿Por qué criticar hoy? Que en un país que está en desarrollo. Y que sí tiene sus problemas económicos. La fe de la gente mueva para hacer esta majestuosidad. Yo no lo entiendo. ¿Lo entiende alguien? Bueno. Suelen decir que. Que para qué se está gastando en esto. Habiendo otras necesidades. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto tiene una dimensión social. ¿Cuántas familias de los que trabajan aquí están viviendo de esta obra del santuario? Entonces se crean fuentes de trabajo. ¿Cuántos albañiles? ¿Cuántas gentes están viviendo de la construcción? Fácilmente dos mil. Dos mil personas están recibiendo un salario. Todos los días. Fácil. Lo que usted decía. Bueno. Para dejar el punto atrás. Diga. ¿Quiere decir algo más? Estaba diciendo el señor Cardenal. Que el santo padre Juan Pablo II está detrás de este santuario. Porque él lo bendijo. Y yo recuerdo. Recuerdo José Antonio cuando estudiaba en Roma. Que él hizo el viaje apostólico a Australia. Y fue un viaje muy caro. Cuando regresó a Roma. Los periodistas. Los periodistas tienen esa habilidad de poner el dedo en la llaga cuando quieren. Y cuando ellos lo pretenden. Entonces le preguntaban todo el rato. Pero. Santo padre. ¿Por qué se gastó tanto dinero? ¿Por qué no? ¿Por qué no se usó el dinero para otra cosa? ¿Por qué ha costado tanto? Y en un momento el santo padre Juan Pablo II. Ese hombre tan maravilloso. Se volvió a los periodistas. Y los frenó en seco. Y les dijo. Pero ustedes le dan tanta importancia al dinero que se gastó en este viaje. ¿Y quién le da importancia a lo que cuesta anunciar la fe? Al valor del anuncio de la fe. Y también les dijo. ¿Se puede comparar el precio de este viaje con el precio que pagó nuestro señor para nuestra salvación? Y que hay que predicarlo. Entonces muchas veces, José Antonio, son ataques no tanto a las obras. Sino a nuestra fe católica. Porque en el fondo se sabe lo que detrás de esta obra hay de valor y de transmisión y de grandeza de la fe. ¿No le parece, señor Cardenal? Así es. Exactamente. La gente que valora la fe nunca critica estas obras. Al revés. Las agradece y las apoya en la medida que puede. Las apoya en la medida que puede, sí. José Antonio, solamente para terminar. Agradecerle a las autoridades de Laquepaque porque es evidente que nos han ayudado mucho. Y decirte que esta obra no solamente la critican porque no conocen, pero la realidad es que esta es una obra social. En el mundo, aunque haya muchos santuarios, no hay un hospitalito, no hay un comedor social, no hay un hotelito para los peregrinos, no existe una escuela de enfermería, de artes y oficios. No existen las obras que socialmente están integradas al santuario. Lo han criticado porque no conocen, pero nosotros tenemos, independientemente del centro, que es la iglesia, tenemos el hospital, vuelvo a repetir, el hospital, el comedor social. Hay siete áreas sociales que no las han dicho y que les benefician a la sociedad en general, aparte de la espiritualidad que le dan a todos ellos. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Vamos a regresar allá con Modesto Barros. A ver, muestra este. Así va a quedar el templo. Antes, dime a la pausa, mire usted. Que ya lo hemos estado mostrando en el curso del programa. A ver si ya lo podemos meter. A ver, vean ustedes, esto es un, ¿qué? ¿Un diseño a escala? Sí, es una perspectiva. Nosotros estamos en la parte de arriba de lo naranja. En este momento que es la entrada principal, así estamos. Estas son las tres cúpulas, la más alta de 70 metros. Todo lo demás es el atrio. Luego 40, luego 50, luego 42. Y luego 42. A ver si podemos meter la parte interior de lo que es la nave principal, que es la primera del, esa. A ver, vamos a ver esa para que ustedes tengan. Si me lo explica, arquitecto, lo que vamos a ver ahorita, si alcanza a ver la pantalla. Sí. Mire usted, ahí estamos. Sí, sí, lo alcanzo a ver. Bueno, eso es la vista, es un dibujo que expresa lo que se va a ver cuando se ha terminado. Hay un cambio, el muro posterior donde está la cruz, cambió y es un cuadriculado que va a tener cristal, va a tener vitrales, vitrales de colores. Pasa a la primera, a la primera, por favor, para que, antes de irme a la pausa, a la primera hoja, si tienes oportunidad. No, 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 no. A ver, pongámosla. Pongámosla. Pongámosla, es una vista de, ya. Del exterior, que tiene, es una calzada de 800 metros, desde la avenida Colón hasta el atrio, son 800 metros y tiene 60 metros de ancho. ¿La calzada? La calzada. ¿Calzada? La calzada, 60 metros de ancho, porque hay un gran espacio, un camellón, que es el sendero de los... De los... Peregrinos. Peregrinos, y luego tiene una escalera suave, y está diseñado también para los de... Las personas de capacidades diferentes. Correcto. Entonces, va a ser un... Una... Hay una donde está el interior con mucha gente ya sentada en la asamblea principal. Sí, ya la puse. Que es la página uno. Si la puedes poner así, dime a la pausa, me voy a la pausa. Bueno. Ya la puso. Ya la vamos a buscar. Por lo pronto, vámonos a una pausa, y al regresar, Modesto Barros, allá abajo, con el ingeniero, el encargado de esta obra. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!